Niki Yami invitó a Rauw Alejandro a componer un tema en conjunto y ahora, ¿qué le depromete ser un éxito? El videoclip fue grabado en Miami con la dirección de Fernando Lugo, director de J Balvin y Bad Bunny. Rauw Alejandro es la revelación del género urbano en el continente. Nacido en Puerto Rico, fue en sus años en Estados Unidos donde se empapó de R. En 2018, Rauw comenzó a pisar fuerte con su música y su baile y colaborando con artistas como Zuna Ikea, se fue posicionando en Latinoamérica. El exitoso Niki Yami ahora le abre las puertas y lo lleva a subir unos cuantos escalones. Niki Yami, por su parte, viene inundando las plataformas de streaming con sus hits hace ya cinco años. Volvió a ganar popularidad en 2014 cuando lanzó, Travesuras, y, Voy a beber, y luego con, El perdón, su música, se volvió un éxito internacional. Lee también, ¿por qué Niki Yami no aceptó grabar, Despacito? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!